¡Suscríbete al canal! Así que, apuesta en cada batalla y completa las tareas para recibir tu recompensa. Habrá que ver cómo chuta y habrá que ver si se lleva a cabo, ¿vale? Entonces, Hellmoon Legends es uno de los primeros juegos MOBA NFT creados en la Binance Smart Chain. Apuesta en cada batalla, consigue personajes de NFT para jugar o comerciar en el mercado y completa las tareas para recibir tu recompensa. Cada carácter NFT es único. 16 personajes únicos disponibles con diferentes aspectos, características y habilidades. Obtén los personajes de NFT al azar abriendo cofres Hellmoon. Los jugadores utilizarán los personajes de su NFT en un emocionante metaverso de juegos. Explora los ríos y bosques de Hellmoon Legends, escóndete los arbustos para sorprender a tus enemigos y gana la batalla para ser recompensado. Gana recompensas, el play to earn, completa tareas diarias y semanales y apuesta en cada batalla para ganar. Batallas 5 contra 5, frenéticas batallas para obtener tus recompensas, nunca antes había sido tan increíble. Tengo que jugar un MOBA, STACA, DVM o HMOON. Yo, sin saberlo, alguien me recomendó y ya compré estos tokens. Entonces, vamos a revisarlos en un momentillo. Este no, este tampoco. Este tampoco. A ver, mira, este es uno de ellos. Guau, que bonito, chicos. Que bonito, que bonito ver esto. Que bonito ver esto. Bueno, no me acuerdo cuánto compré, lo puedo ver. Lo puedo ver aquí cuánto compré. Compré 40 dólares, 50 dólares y ahora tengo 18. Yo compré... Aquí. Y esto se ha ido poco a poco a la mierda, pero bueno, como el proyecto aún no ha salido, no me preocupa del todo. Hombre, me jode, no te voy a decir que no, pero me jode. Y el otro token... Hombre, tengo el jack de los... Menuda mierda. 4 dólares me da esto. Uf. Ya no voy a... Otra pestaña más que ya no voy a jugar más. Cars... No... Mola, arena... A ver, yo tenía aquí otro token. HMOON... Pues no sé dónde está el otro, tío. Había comprado... Sé que tenía dos tokens, creo recordar. Uno era el HMOON este... Y el otro... Juraría que... Que ha desaparecido ya. Se ha ido tan a la mierda... Que ya no vale nada, o cómo es la historia. Militia. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto de dónde ha salido? Fea, Key, Matic, Peswap... Vale. Pues ni idea, tío. El Bloss Polka Monkey. Menuda puta mierda. Otro proyecto que tal. Vale. Volvemos aquí. Apueste 5 DVM en cada batalla para obtener 2,5 DVM para ganar. También puede obtener 15 DVM diarios al ganar 5 batallas. Cada compra, venta de carácter, venta de carácter NFT, quema el 25% de la transacción. DVM y HMOON. Este es el otro, que se supone que lo tengo por ahí, pero no lo he visto. Distribuye automáticamente el 6%, el 3% se le agrega al LP y el otro 3% se distribuye a todos los titulares. HMOON CHESS, 50% marketing, 50% LP compra. Y vende NFT con DVM, 25% de quema, 25% de marketing. Infierno, la luna, cofre de... O sea, está mal traducido, ¿no? Cofre de la luna de infierno o algo así. Compra de pechos. ¿Qué dices, tío? ¿Qué coño? What the fuck. Compra de pechos en preventa con HMOON próximamente. Aquí tenemos los precios de las preventas. Compra de pechos fijos tras preventa con HMOON. Y compra de personajes NFT, compra y vende en Marketplace con DVM. 4 rarezas NFT entre 16 personajes NFT. 50% común, 35% no común, 10% raro, 2,5% épico. 500 dólares, 400 dólares, 250 y 200. Y aquí tenemos un poco lo que vendrían siendo los NFTs y los personajes, ¿vale? No sé qué tal será el juego, pero bueno, quería... Mapa de leyendas de Hellmoon, nuevo mapa actualizado, actualizaciones de personajes. Desarrollo, bla, 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 socios... Bueno, no sé qué deciros. Por lo menos echarle un vistacillo, ¿no? Por lo menos se merece... Esto sale en otros proyectos, esta imagen. Sí, porque ya la tengo vista. A ver si podemos ver algo más. Desafío, Hellmoon Farm. What the fuck. What the fuck. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto con su propio...? Ah, mira. Estos son los que tengo y aquí es la... La gran comida de bajada que me he comido. Vamos a ver aquí cuánto dice que hay. Sí, es un pancake de ellos. Y sí, sí, 17 dólares. Sí, señores. Señoras y señores... Ah, vale. Y aquí tengo los DVM. Que vendrían a ser... A ver si me lo marca. Ahora. Hostia, tío. 149 son menos que mierda. O sea, se ha ido directamente a laverno. Se ha ido directamente a laverno. No voy ni a mirar la gráfica porque, bueno, ya no le estamos haciendo una idea de todo el pastelazo que... Entonces, si compráramos, por ejemplo, 1000 dólares que tengo aquí... Sería infinito. Ya ves, tío. Y un dólar. Comprar un dólar. Hola. Perdona. ¿Hay alguien en casa? Un dólar me da aquí... 354 millones de este token. Joder, tío. Pues la verdad es que dan ganas de comprarlo. Vale, me da aquí que el precio está muy alto. Bla, bla, bla. Bueno. No sé, esperemos que salga al juego y vemos. No compréis el token. Ya habéis visto que está en la mierda. Pero yo juraría que aquí tenía el puto de VMS. Que uno es para el juego, para pagar las fees del juego. Claro, igual no aparece por eso porque no vale nada, tío. Y está al final de todo. Joder, tío, pues no está, tío. Yo juraría que había comprado. Bueno, de hecho lo hemos visto ahí, que sí que he comprado, pero... Pero no aparece nada, tío. El Jack, menuda basura. El TLM, bueno. No nos vamos a quejar. El Cars, el Mola, no sé qué. Su puta madre. PVU, qué risa, ¿eh? Con el PVU. Pisswap, ese... No, no. No, no, no sé dónde está. Ni aparece aquí. No está ni listado aquí. Yo qué sé, tío. No entiendo nada. No entiendo nada. Pero, bueno. Vamos a seguir revisando un poco el proyecto, ya que hemos llegado hasta aquí. Mercado próximamente. Más actualizaciones. Papel blanco. Venga, vamos al papel blanco. A ver qué sorpresa nos depara el destino aquí. Hellmoon para Google Play y para App Store. Hellmoon and DVM Economy. Sí, subió hasta que entré yo, supongo. Hellmoon and Governance Token. ¿Por qué usar Vinal Marchain? Los personajes. 16 NFT. Map Hellmoon Legends. Economy of Battles. Bueno, habrá que esperar. A que salga y ahí juzgamos, ¿vale? De momento, pues, bueno. Pinta flojo. Pinta flojo, ¿vale? Me lo pensaba más guay. Como lo estoy repasando ahora, estoy viéndolo ahora, ¿eh? No es que lo tuviera ya pensado y tal. Pero viendo esto y leyéndome lo que me leí un poco. Y viendo el mapa este y tal. Pensaba que iba a ir por otro camino. ¿Está que a DVM o a Hmoon? Joder, igual compro un dólar de DVM solo por, joder, por lo barato que está, tío. Joder, tío. Solo un dólar. Ah, no, que no me dejaba. Vale, vale. Bueno, pues, nada más, gente. Hemos visto un proyectito más que simplemente por tenerlo en el punto de mira y ver en qué dirección va, ¿vale? Porque de momento MOBA NFT, juego para ganar, me molaba. Pero ahora que me lo he ido revisando y tal, pues, bueno, entre los tokens y que realmente hay muy poca info del proyecto. El whitepaper dice más bien poco. A ver lo que sale aquí. A ver, vamos a echarle un vistacillo a esto. Guau, chavales, lo siento por los tímpanos. Hombre, parece un mapa tipo... No lo sé, pero... Pero podría parecerse a un mapa de estos... No está mal el mapa. De hecho, es lo más guay que tiene el proyecto, creo, ahora mismo. Ahora mismo lo más guay es el mapa y estos efectos de luces y estrellas. No sé, gente. Echadle un vistazo. El mapa prefabricado en Unity. Echadle un vistacillo y me decís lo que opináis. Está todavía verde para mi modo de ver, ¿vale? De hecho, no hay nada prácticamente. Así que nada más, gente. Con esto me despido. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.